Hoy vamos a ver un montón de secretos de curiosidades acerca de la skin de híbrido Básicamente la skin de ninja que se convertía a dragón conforme íbamos consiguiendo más experiencia dentro del juego Es muy importante chicos que este vídeo lo veáis hasta el final por dos sencillos motivos El primero porque voy a dar el ganador del sorteo de los mil pavos que estábamos haciendo Y el segundo porque vais a ver la identidad de este personaje Que personaje o que es lo que se encuentra dentro de esa cabeza de dragón El origen de este personaje se remonta a la temporada número 7 Cuando estaba el rey de hielo y también estaban los huevos y el prisionero La cosa es chicos que en la mazmorra de este castillo estaban los huevos que estaban custodiados por el rey de hielo El prisionero se los llevó y ahora lo podríamos encontrar en una zona bastante importante del mapa El volcán de la temporada número 8 Ahora mismo estáis viendo la pantalla de carga de la semana número 2 Es muy curioso porque esta pantalla de carga esconde muchos secretos Entre otros nos ha revelado el origen del personaje de la skin de híbrido Básicamente como comentábamos el prisionero se había llevado los huevos de dragón Y como estamos viendo por aquí por pantalla hay dos huevos y hay luego tres personajes ¿Qué es lo que pasa chicos? Que en total en un principio en la temporada número 7 había cinco huevos Entonces lo que ha hecho el prisionero ha eclosionado tres huevos y han salido tres skins de híbrido El ninja que tendríamos por aquí en el centro Luego básicamente la skin de híbrido en una fase muy avanzada con su color morado Y luego tendríamos con su color grisáceo a la izquierda El prisionero ha sido el causante de que estos huevos se eclosionen y de que híbrido, la skin de híbrido venga a Fortnite Como podemos ver en la descripción pone conviértete en el dragón Parte del conjunto dojo dragón Esto lo veremos un poquito más adelante el tema del dragón y demás Pero la cosa es que de ahí viene la referencia a los huevos de dragón de la temporada número 7 El conjunto de este personaje estaría compuesto de la skin de híbrido lógicamente Después tendríamos el pico que se llamaría garra de dragón Después el gesto que sería postura draconida Y por último tendríamos una pantalla de carga Es bastante extraño este conjunto de dojo dragón Porque no tendría una mochila o un a la delta específico Que no os preocupéis que más adelante del vídeo lo veremos El por qué no tiene una mochila y qué es lo que puede pasar dentro de poco con esta skin Si miramos a la descripción del pico de la skin de híbrido llamado garra de dragón Podríamos ver que nos pone defiende tu guarida Parte del conjunto dojo dragón Este pico básicamente para conseguir los colores para este pico Tendríamos que llegar hasta el principio del nivel 45 de la temporada El gesto de la skin de híbrido llamado postura dracónica Que básicamente en su descripción nos pone la forma del dragón Y otra vez parte del conjunto dojo dragón Básicamente para conseguirlo tendríamos que llegar hasta la mitad del nivel 59 de la temporada Ahora continuaremos después viendo los niveles en los que se desbloquean cada fase Pero ahora toca ver la referencia del dragón que tiene justamente su hombro la skin de híbrido Antes de continuar con el vídeo simplemente deciros que os podéis suscribir al canal Para ver más vídeos de secretos, más contenido de interés de Fortnite Como por ejemplo los vídeos que estáis viendo por pantalla Vamos a intentar en este vídeo a ver si conseguimos llegar a más de 2000 likes Estaría increíble y de verdad chicos gracias por el apoyo que estamos teniendo en el canal estos días Como ya habréis podido ver la skin de híbrido en su hombro tiene la silueta que tenían dentro los huevos de dragón Y es que justamente como estáis viendo la skin de híbrido es literal esa silueta que estaba en los huevos de dragón Y es que si nos fijamos en el gesto y el baile todos son referencias justamente a los huevos de dragón Por ejemplo el gesto de híbrido pone la forma del dragón Que es que básicamente híbrido es la silueta del dragón, de los huevos de dragón Y luego tendríamos que el pico de híbrido defiende tu guarida justamente donde estarían los huevos dentro del volcán O sea es como que está protegiendo a los huevos que están dentro del volcán Y el volcán sería la guarida de estos huevos Todos ya sabemos que hay ciertas mochilas que pegan con esta skin Porque por ejemplo al ser ninja pues podríamos ponerle la mochila de la katana Pero que es lo que pasa porque esta skin de híbrido todavía no tiene una mochila dentro de su conjunto La razón de esto es que Epic podría estarse reservando una mochila para la skin de híbrido Debido a que podría traer una versión femenina de esta misma skin La skin de híbrido Y es que no hay más que mirar a la temporada anterior como teníamos el rey de hielo en el nivel 100 Y luego poco después añadieron la reina helada a modo de compra en la tienda Y con este personaje de la reina helada poco después sacaron nuevos estilos desbloqueables Esto lo comentaremos en el siguiente secreto Y otra referencia a que Epic constantemente hace esto de sacar versiones femeninas Por ejemplo podría ser el viajero oscuro El viajero oscuro si no recuerdo mal estaba en torno al nivel 70 de la temporada número 3 Y es que justamente poco después sacaron la vanguardia oscura Esta skin pues estaba en el mismo conjunto que el viajero oscuro Y era la versión femenina del viajero oscuro Si sale la versión femenina de la skin de híbrido probablemente no sea gratis Como pasó básicamente con la reina helada Que era una skin legendaria que salió en la tienda por 2000 pavos Entonces si queréis conseguir ahora mismo pavos gratis En la descripción vais a tener el enlace a la aplicación de AppBounty Con AppBounty vais a poder conseguir esos pavos gratis para Fortnite Lo único que tendríais que hacer dentro de la aplicación sería Descargar una serie de aplicaciones que os van a ir dando una serie de puntos Y si queréis conseguir 50 puntos gratis para empezar dentro de la aplicación a conseguir más puntos Pues tendríais que iros al apartado de mi cuenta como estáis viendo en el vídeo Y poner el código pavo Con este código os dan 50 puntos gratis para poder comenzar a conseguir más puntos dentro de la aplicación Queda ya poquito chicos para ver la identidad de este personaje No os preocupéis que dentro de un par de secretillos ya la vemos Los nuevos estilos de la versión femenina de la skin de híbrido Estáis viendo los estilos que os estaba comentando antes de la reina helada Son básicamente estilos para la propia skin, para el propio personaje Y también para su mochila Es muy posible que como la skin de híbrido es una de las skins que más hype tiene la gente por conseguir al máximo Pues Epic haga algo al respecto Por ejemplo meta estilos desbloqueables con una versión femenina que podría venir a Fortnite Y a su vez pues la mochila que podría tener también esta versión femenina Y concordaría lógicamente con la skin de híbrido Ahora vamos a ver los niveles ya 100% seguros de cuando conseguimos cada recompensa De todo el conjunto y todos los desafíos de la skin de híbrido La fase número 2 la conseguiríamos a mitad del nivel 30 El color vermellón al final del nivel 38 Los estilos para picos ya os lo he comentado anteriormente La fase número 3 al final del nivel 50 Nivel de temporada no del pase de batalla Después tendríamos el color gris a mitad del nivel 55 Gesto de postura dragónica también os lo he comentado antes Y si no habéis visto todavía este gesto dentro del juego Hice anteriormente un vídeo que os está apareciendo arriba a la derecha Podéis ir a verlo y ahora sin problemas podéis volver al vídeo El color morado al principio del nivel 63 Y por último la fase número 4 con toda esa electricidad que le añade al personaje de la skin de híbrido Tendríamos que estar al principio del nivel 66 para conseguirlo Me gustaría chicos que ahora mismo me pusieses por los comentarios Por donde vais en la skin de híbrido Por que fase? Por ejemplo la fase número 2, la fase número 3 O estáis a nada de conseguir el color morado, el color vermellón Ponerme por los comentarios por que fase vais de la skin de híbrido Ha llegado el momento chicos de ver la identidad de este personaje De la skin de híbrido Y como estamos viendo chicos Esto es lo que se vería dentro de la cabeza del dragón Básicamente la mandíbula superior e inferior Con todos esos dientes que la verdad que molan bastante Y también veríamos lógicamente la lengua del dragón En este tipo de skins no pega nada a poner a un personaje predeterminado dentro Como podría ser la chica, como podría ser el chico rubio Jonesy Es que no pega nada porque si os fijáis la mandíbula es gigante Y el personaje si estuviera dentro O sea, estaría el personaje con su boca Y luego estaría la mandíbula Sería un poquito que no pega Y ahora os quería enseñar una foto que he podido encontrar Es del compañero Smastila Y como estáis viendo por aquí Aparece la skin de híbrido en una posición bastante rara En Fortnite envía un gesto, un baile de meditación Pero es que ni mucho menos es parecido Básicamente a este chaval se le ha bokeado la skin de híbrido Y por eso le aparece así de una forma bastante curiosa Y llegó el momento chicos de anunciar el ganador del sorteo de los mil pavos Muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el canal en estos días Y el ganador es Noel Eduardo Calderón Muchísimas felicidades para Noel que te llevas mil pavazos para Fortnite En este vídeo tenía una sorpresita escondida que os la voy a comentar ahora Recientemente en Fortnite ha salido el pack de Laguna Entonces he pensado que os podía sortear este pack para uno de vosotros Entonces si este vídeo llega a 2000 likes Voy a sortear este pack de Laguna Entre las personas que estén suscritas al canal Y también que tengan mi código de apoya a creador puesto en la tienda Básicamente para participar Lo único que tendríais que hacer sería estar suscritos al canal Y poner mi código de creador Que es este que estáis viendo por pantalla By6YT en la tienda de objetos Son dos sencillos pasos Y que tardáis nada en hacerlo Si queréis ver más secretos sobre personajes Más identidades de otros personajes Arriba a la derecha os estoy dejando un montón de vídeos Con los que no os vais a aburrir de verdad Viendo secretos sobre más personajes Así que nada chicos este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!